Vale, bueno, pues vamos a hablar de cómo optimizar una API que esté en DRF cuando eso empieza a darnos problemas de rendimiento, ¿vale? Porque, bueno, podemos hacer un proyecto que o no tenga mucha demanda, o no sea muy complejo y demás, y puede vivir perfectamente tal cual sale por defecto de DRF que nos ayuda un montón. Pero claro, cuando la cosa va a mayores o la complejidad de la API crece y demás, podemos encontrarnos ciertos cuellos de botella, ¿vale? La charla se va a estructurar. He traído como 10 casos de posible problema y posible solución que me he ido encontrando a lo largo de muchos años trabajando en proyectos de mayor o menor tamaño. Entonces vamos a empezar por el primero. El primero sería cuando podemos tener un endpoint de un uso masivo. Un solo endpoint, ¿vale? Vamos a pensar, y me voy a poner un caso concretito. Un endpoint que sea muy básico, ¿vale? Con poco cálculo, que nos devuelve unas pocas columnas de la base de datos. Imaginamos que hay simplemente un endpoint que consulta cómo está el estado de un evento o el estado de la caja, que el trabajo solo devuelve, pues si está en un estado y la fecha de última actualidad. No sé, tres, cuatro columnas. Cosa fácil, ¿vale? Una cosa que tú la desarrollas, la pruebas y te tarda 130 milisegundos o 140, algo que a nivel usuario es imperceptible, ¿vale? Entonces sería un endpoint que a priori no tiene por qué dar mucho problema, pero de buenas a primeras ves como el uso de ese endpoint va creciendo de forma muy bestial porque todos los usuarios lo usan continuamente y por tonto que parezca, la infraestructura se resiente. Para el usuario va rápido, a priori, hasta que la infraestructura se resiente y puede morir, ¿no? Soluciones que pueden darse ante este caso. Por una parte sería, en las queries previas a ese serializador, usar el only. Porque puede ser que estemos devolviendo solo dos, tres campos de un modelo, pero ese modelo tenga muchas columnas o columnas con binarios, columnas con text field que tienen muchos datos y por defecto los queries de Django te hacen una select de todas las columnas de la tabla. Con lo cual a lo mejor nos estamos trayendo, para pintar eso, un montón de información de base de datos hacia Python y desde Python solo cogemos dos de esos datos y es lo que devolvemos al serializador. Oye, pues, usemos el only para asegurarnos que desde la base de datos solo vienen esos dos campos, no viene el resto. Y por otra parte, a nivel del serializer, podríamos poner un redonly fields igual a fields. ¿Qué conseguimos con esto? Esto es una especie de optimización que se ve rara vez, pero básicamente si el set serializador es de solo lectura, porque estamos usándolo para consultar eso, cuando tú los campos no los tienes redonly, por defecto, Django Serializer y demás, ejecutas un método de validación. Y entonces estamos validando campos que ya de por sí vienen de la base de datos, que ya están validados, ya se guardaron validados. Pero el serializer por defecto los valida. Son unos cuantos ciclos de CPU, como aquel que dice, pero cuando vamos a un uso masivo, a esos ciclos se nota. Nosotros el quitar, el poner el redonly fields igual a fields, a lo mejor te baja el tiempo de cómputo de serialización. Es decir, ya no te digo flujo completo del stack desde que entra la petición hasta que sale, sino lo que es la etapa de serialización. A lo mejor pasa de ser 10 a ser 2, porque te acabas de quitar un montón de validación. Vamos a suponer ahora un serializador que serializa un montón de información. Un montón de información con serializadores anidados, con arrays que cada posición vuelve a serializar. Es decir, al final algo que serializa 3, 4 megas de información, porque devuelve mucha información que es necesaria serializar. Entonces, vamos a ver que con una sola ejecución, a lo mejor son un par de segundos de endpoint, con lo cual es un endpoint pesado. Si estamos en esa situación, lo primero es tirar, bueno, de lo básico que todos conocemos, que es tirar de select related y prefetch related. Para el que no lo sepa que busque lo que es esto, básicamente lo que intenta esto es ir mucho menos a base de datos y traerse de golpe muchas cosas. Si tengo que pintar un array de 200 posiciones, cada posición tengo un modelo de serialización, por defecto, Django Resfrengor iría uno a uno leyendo ese modelo, pintándole, cosas así, siempre uno a uno. Con este tipo de cosas nos traemos de golpe en batch de la base de datos mucha más información y entonces optimizamos los accesos a datos. Y también esto, de buena primera, te multiplica o te divide, mejor dicho, por 10 muchos tiempos en un nodo. De nuevo podemos hacer los riddly fields igual a fields, para que eso funcione. Y he llegado a tener que hacer incluso caché en memoria para ciertos nodos. A lo mejor tenemos modelos serializadores que son pequeños, pero son la típica tabla auxiliar que te dice, imagínate, ¿no? El ID del estado, el nombre del estado. Pero que eso está vinculado a muchos serializadores que llevan como su estado y su estado y su estado. Y al final el estado, ok, es como que se está yendo a la base de datos y serializando la misma cosa 3.000 veces. Cuando el resultado de serialización es el que es. Para el estado ID3, el string de serialización es el que es. Entonces ahí lo que te puede hacer es cacharte en memoria para esos serializadores que se usan mucho. Decir, bueno, he serializado el ID3, pues el resultado me lo guardo aquí en memoria. Y si me piden reserializar otra vez el modelo ID3 de esta misma cosa, lo devuelvo directamente y no serializo nada. Pues eso de buena primera también empieza a ganar. Vamos a suponer que tenemos un serializador que tiene muchos usos. Muchos usos me refiero que es un mismo serializador, se usa desde diferentes endpoints para diferentes cosas. Por ejemplo, quiero saber el current user, quiero saber si este usuario está activo, quiero saber diferentes cosas que usamos al final, pues endpoints parecidos, pero que al final el serializador es el serializador user. En ese caso, fijaos que tenemos endpoints que al final me está renderizando un montón de información de un usuario y a lo mejor yo en este caso concreto solo necesitaba el nombre y el mail para pintarlo en la cabecera. Pero como los endpoints devuelven ese serializador, pues me lo realizas todo. Pues, bueno, posibles soluciones si eso nos está dando ya problema de rendimiento. Pues primero, desdoblarlo en varios serializadores. Oye, pues si este endpoint, tengo un endpoint para pedir el nombre y el mail, pues te creas un endpoint para eso con un serializador para eso que devuelva dos datos y no te genere un serializador de 500k cuando el uso que se hace de la API es ese. También se pueden usar serializadores dinámicos. Existe este concepto en el que quien usa la API puede decir, vale, yo sé que eso puede devolver toda esta información, pero quiero ejecutar ese endpoint, pero te voy a pasar por parámetro que solo quiero estos dos campos para que internamente no serialices todo, no vayas a datos a por todo, ve solo a por eso. Y existen, bueno, hay librerías que te hacen los dynamic serializers para conseguir que desde front o desde la consumidora API puedas especificar qué necesitas y no serializarlo todo. Tenemos serializadores de lectura-escritura. Aquí lo que puede ocurrir es que cada vez que vamos a crear algo, por defecto, Django Ress Framework, lo que hace es lo creas, el resultado lo serializa y lo devuelve. Ese es el flujo habitual. Imaginamos que ese serializado que devuelve es un serializado también pesado, que a lo mejor tarda un segundo en serializar porque lleva mucha información. Y es, yo cuando creo, yo con que me des el ID me vale, para yo con esa ID ya hacer algo, ¿no? Pues ahí una opción puede ser tener un serializador de escritura y un serializador de lectura, de forma que el de escritura, por defecto, te devuelve solo el ID, que con eso ya tienes, y después ya si quiero yo toda la información, ya ejecutaré el de lectura, ¿no? Sería esa solución. De forma que en escritura tenemos los write-only devolviendo el ID y en lectura, pues la solución que habíamos visto en el punto 2. O de nuevo usar los dynamic serializer para poder escribir y después decir, y dos, mi solo el ID, de vuelta, no me lo des todo. Vamos a suponer ahora que tenemos endpoint con cálculo intenso, ¿vale? Que antes de llegar ni siquiera a serializar, pues algunos datos provienen de unas APIs externas, con lo cual se tarda tiempo en conseguirlo. Hay que realizar queries complejas que también tardan tiempo. Después hay que calcular datos con todo eso y al final eso acumula tiempo, acumula tiempo, y después a lo mejor, oye, bueno, te puedes estar yendo 6, 7 segundos, pues bueno, es un endpoint lento. Pero ahí si te vas a 40, 50 o 60 segundos, porque hay que hacer llamadas externas con esa llamada a hacer algo, ahí ya empieza a correr riesgo de entrar en las políticas de timeout de los servidores, de los frontales y demás. Con lo cual, ante este tipo de situaciones, y también para no tener un usuario esperando ahí a ver si se ejecuta o no, lo que habría que hacer es, por una parte, pues lo que se pueda cachear en memoria o en un Redis o algo así, pues hágase, ¿no? Lo que se pueda, lo que tenga sentido. Pero si no, habría que estructurar ese proceso con tareas de segundo plano y a lo mejor de doblar un endpoint en dos para decir, bueno, un endpoint para que me des la solicitud de generarme esta información y otro endpoint para, oye, ¿cómo va eso? De forma que al usuario se le pueda decir, bueno, pues esto está trabajando, se hace la comprobación y ya no caes en el problema de que te pueda tener un timeout ese endpoint o cualquier dato de estos. Tenemos endpoints masivos, pero de uso común o que el resultado no depende de la sesión, por decirlo de alguna forma. Es como que todos los usuarios o todos los clientes que usan el endpoint, independientemente de que sea, lo que devuelve es lo mismo, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, si es simplemente, oye, ¿cómo está el estado de carga de tal cosa? Y bueno, sea quien sea, el estado es el que es, no hay más. Pero bueno, si es un endpoint de uso masivo, pues resulta que hay muchos usuarios o muchos clientes API consumiendo un endpoint que devuelve sistemáticamente lo mismo hasta que el estado del servidor cambie. Con lo cual, ante ese tipo de endpoint, cuando vemos que no depende de sesión, no depende de su usuario y se está usando de forma masiva, lo ideal es usar la caché del propio servidor, o sea, que no entre ni siquiera al WSGI o que no entre ni siquiera a toda la pila de Django, que se quede directamente en el Apache, en el Nginx o en el frontal que tengamos. Para eso, por lo suyo, sería usar el method decorator, que es el caché page dentro de Django, en el que podemos decir, oye, lo que devuelva aquí, cachámelo un minuto, no sé, algo así, o 30 segundos, como si son 10 segundos. Al final, si cacheas 10 segundos y te lo están machacando, pues cada 10 segundos haces un solo cálculo. El resto se lo comerá el frontal que está atendiendo a todas las llamadas API. O bueno, otra opción sería en una cache ready, pero ahí ya sí estaríamos entrando dentro de la pila Django, ¿vale? O sea, el primer caso sería el mejor. Si tenemos queries a columnas sin índices, pues bueno, aquí ya sabemos la solución. Hay que crear índices, ¿vale? Porque esto es muy típico, por defecto Django no te crea índices, te crea los índices de las primarias. Poco más. Y claro, como todo te lo hace tan fácil, pues tú vas tirando modelos, crea los serializadores, metes las vistas, aquello funciona, para adelante. Cuando empieza a usarse aquello, le has puesto filter fields, le has puesto cosas, lo solo empieza a usarlo y oye, pues aquello no va mal, pero que está tardando 800 milis para un endpoint, que tampoco es gran cosa. Y bueno, lo que pasa es que es verdad que nos podemos acomodar a que parece que Django te lo hace todo, pero bueno, lo hace todo medianamente bien, pero después hay que afinar. Con lo cual, pues está bien repasarse bien los filter fields que tenemos, por dónde se están atacando, por dónde se están haciendo queries, para poder un poco optimizar la creación de esos índices y crear índices, porque bueno, a primera los tiempos se dividen por 100, o sea, y esto suele pasar a veces cuando hay problema de rendimiento es qué queries se están haciendo y cuáles son los índices, ¿no? Cuando tenemos queries muy complejas, aquí va a depender un poco de la base de datos, del motor de base de datos que tengamos detrás, ¿no? Pero cuando hablamos de tener un gran número de tablas, es decir, la típica query que empezamos a poner el nombre de un modelo, guión bajo, guión bajo, otro modelo, guión bajo, guión bajo, otro, guión bajo. Porque, oye, hay que comprobar cosas a diferentes niveles. Acabas de unir con los exclude, los filter y no sé qué, pues en total llevas ahí 10 tablas dentro de lo que sean in-inner joints y da la casualidad que 3 o 4 de esas tablas son mastodontes de tablas. Pues resulta que le están lanzando una query al motor de base de datos, pues que le puede hacer daño. En mi caso concreto he visto muchas ocasiones como un MySQL o un Postgre se quedan muertos. Se han muerto porque empieza a saturar un poquito la memoria. Es verdad que van tirando, pero ves como aquello tarda un montón en resolver la query, ¿no? Y a veces la solución que ha suido funcionar es dividir la query en etapas. Simplificarle un poco el trabajo a, por no lanzarle una consulta tan gorda, a lo mejor a un motor de base de datos que no está tirando de eso. Y a lo mejor lo dividimos en varias etapas. De cada etapa sacamos los ID que nos sirven para filtrar en la siguiente. Y es como, así a priori, bueno, tengamos en cuenta siempre que la optimización y la mantenibilidad nunca van de la mano. O sea, cuando optimizamos perdemos algo. En este caso, pues mantenibilidad. Claro, aquí es como que queda mucho más pro tener una query bonita, aunque sea grande, y es una sola query. En este caso lo de dobla en tres etapas es menos bonito, pero a lo mejor algo que se te moría, porque te da incluso timeout o la RAM se te iba, de una primera, pues bueno, oye, pues la cosa anda y en un segundo, segundo y medio, pues ha resuelto y funciona, ¿no? Después podemos tener tablas con columnas muy pesadas, ¿vale? Y nosotros no estamos realizando dichas columnas, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos, oye, por el modelo arquitectónico que sea, hemos decidido que dentro de la propia tabla vamos a tener la tabla de alumno, tenemos un blob con su foto ahí metida. No usamos el media ni nada, por cualquier decisión, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, tenemos la tabla de alumnos y tenemos ahí el blob metido. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que si no hacemos nada, por defecto, como he dicho al principio, Django, ante una query, hace una select de todas sus columnas. Y ahora yo estoy haciendo un endpoint que devuelve una lista de alumnos y solo devuelve su nombre y su email. ¿Vale? Podemos estar en un caso como el primero de todos. No, el primero de todos dije que era un seleccionador sencillo, pero de uso masivo y por eso no se está penalizando. En este caso no es un uso masivo, es simplemente un serializador que devuelve dos campos de un modelo y poco más. Y lo ejecutamos y aquí yo tarda una barbaridad. ¿Qué está pasando? Que nos estamos trayendo de la base de datos todas las fotos binarias de todos los alumnos. Porque por defecto se lo trae todo y después ya te serializan estos dos campos. ¿Qué será lo ideal? Que cada vez que creemos en un modelo un campo de tipo text field o un campo de tipo blob, en general, o sea, campos grandes, siempre tengamos la precaución de usar el defer cada vez que halagamos queries a esto. Ya podemos guardarnos el defer por defecto dentro del modelo para que quien lo use lo aplique o cambiamos el manager que lleva el modelo para que se encargue de esto ocurra. Con el defer lo que nos vamos a encargar es quitarnos esos campos de las queries por defecto, lo cual provoca que si los quiero usar vamos a provocar dos llamadas, ¿no? Porque la primera llamada se traerá a los campos que no son los defer y después si yo quiero usar la foto va a hacer otra llamada a base de datos. Pero es preferible eso que cuando vayamos a traer en un listado se traiga la foto de todos los alumnos. Entonces con el defer solo se trae, esto sería como lo he puesto al only, ¿no? Son dos cosas que hacen lo mismo, pero al revés. El only dice cuáles te traes y el defer dice cuáles no. Entonces usas una o usas la otra. Cuando lo que queremos es excluir pocas cosas, mejor defer. Si lo que queremos es incluir pocas cosas, mejor el only. Cuando vamos a serializar IDs de tabla foránea, esto es como que lo ves en el día a día, siempre lo estás viendo. Alguien quiere pintar el ID de la tabla foránea que es a la que está vinculado y siempre pones el campo que sea, guión bajo, guión bajo, ID, para referirme a la columna ID del modelo foráneo. Pero realmente esto lo que provoca es un inner join entre una tabla y la otra. Hacer inner join para sacar la columna ID. Pero pensemos que la columna ID ya la tengo en el modelo original, porque tengo la referencia, tengo ese puntero, por decirlo así. Y al final es usar fiel ID con un solo guión bajo, que ese es el nombre de la variable que tiene la clave foránea, en lugar del fiel guión bajo y un bajo ID, que es lo que va a hacer un inner join para traer mi ID de la otra tabla, que es el mismo que ese. Y bueno, estos son los 10 tips que he traído y que os podéis encontrar en algunos casos. Y si alguno se ha encontrado alguna otra situación o tiene alguna duda sobre algo de lo que hemos visto, le puede ayudar. Aquí me tenéis. ¿Hay preguntas? Solo tienen que levantar la mano. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas. Muchas gracias. Me ha llamado la atención, porque creo que no lo he entendido bien, en uno que habla de una query descomponerla como en dos pasos distintos. No sé si te he seguido la lógica, porque mi intuición sería si tiene una computación difícil de hacer... ¿Por qué se escucha? ¿Computación difícil de hacer? Si tiene una computación difícil de hacer, mejor empujarla a la base de datos, que va a ser más eficiente que tu código Python. Sí, eso es lo que decían, que era mucho más pro hacer eso. Es decir, yo soy muy de... Madre mía. Que la base de datos gestione los datos. Es decir, todo lo que pueda hacer el motor de base de datos y no tengas comunicación base de datos, aplicación para mover datos, o sea, cuando ves ese tipo de cosas ya te llama la atención, porque dices, esto no va bien, ¿no? Pero también hemos encontrado muchas situaciones donde la query que le pasas a la base de datos es tan compleja y une tantas tablas que se le va de rama al motor de base de datos, empieza a colapsarse y he llegado a ver eso, que le lanzan la query y aquello muere la base de datos. Muere no, a lo mejor va tan atascada que va saliendo a duras penas. Y a veces la solución ha pasado por, sobre todo cuando hay tablas también grandes, al hacerlo inner empieza aquello a crecer, y la solución ha tenido que pasar por decir, bueno, aunque no sea la mejor decisión arquitectónica, voy a lanzarle primero una subquery que me traiga un conjunto de ideas que forman parte de la inner, pero para ir quitándole esa complejidad, y a lo mejor la dividen en dos etapas o en tres etapas si es que es demasiado compleja y de alguna primera eso echa a andar porque ya las queries al motor de base de datos no son tan pesadas, por decirlo así, a nivel de arquitectura software, obviamente, no es la solución que te diría tú suele hacer esto así que es lo ideal, no, no lo hagas así, pero es verdad que por lo menos a lo largo de los, bueno, 8 o 10 años que he podido estar con Python, este problema me lo he encontrado de forma arbitraria, como en cuatro proyectos diferentes y siempre ha sido cuando las queries empiezan a hacer inner join de 8, 10, 12 tablas con excludes, con condiciones también extrañas y cuando hay tablas de cierto volumen por medio es cuando empiezan a quedarse fritos. La primera vez que te lo encuentras te cuesta como ingeniero llegar a la solución de decir voy a partir esto, es como parece que estoy matando un gatito, ¿no? por hacerlo, pero es verdad que fue partirlo y funcionara. La siguiente que ocurrió, yo siempre que tengo problemas con temas de rendimiento, siempre me cojo el punto query me saco el SQL me lo llevo al motor de base de datos vamos a depurar esto a ver qué le pasa a esta query a ver, vamos a analizarla a ver si le faltan índices vamos a ver por dónde le metemos a esto un poquito pero es verdad que hay algunas queries que son muy puñeteras porque a poco empiezan a tener ORS o empiezan a tener cosas así que ya no filtran tanto filtran menos es cuando empiezan a sufrir o ya te digo son momentos puntuales y cuando la query es compleja de más. Sí, es que cuando se enciende ese va a apagar Vale, yo quería simplemente hacer bueno, ¿se oye? Sí, vale yo quería hacer simplemente un pequeño apunte y es que cuando se usan los serializers hay que tener en cuenta que el hecho de usar el model serializer ya se pierde una performance brutal o sea si tienes que hacer serializer del read-only casi que conviene más hacer serializers normales y definirlo campo a campo como read-only o incluso hacer un método a mano hay un un artículo de Haki Benita que es un un blogger de Django súper famoso que tiene un artículo súper bueno que habla de cómo mejorar casi en un 90% la performance solo de la parte del serializer Correcto Sí, sí el model serializer es lo que dice al principio Django te lo da todo todo va muy fácil y a priori todo funciona hasta que te vas a entornos productivos y la cosa empieza a escalar un poco y hay puntos de dolor y tienes que solucionarlo y ahí es donde dices bueno, no me vale solo el estándar ya tienes que empezar según el caso a afinar para un sitio o para otro y ya una mala incluso devuelvo un JSON y ni lo uso ningún serializador pero bueno la mantenibilidad es como esto que no va para un lado o para el otro Buenas por aportar otra idea extra que se me dio el caso si las escrituras tienen problemas de bloqueos porque muchas veces hay locks en las escrituras eso al final te ralentiza todo por lo tanto muchas veces conviene también tener una réplica de la base de datos solo lectura y enrutar las llamadas al API de lectura por esa otra réplica y te evitas todos esos bloqueos supongo que eso se ha parecido también a tener a lo mejor va a ser a todo un modo réplica y demás o algo así pero sí, sí al final hay que optimizar eso ¿alguien tiene alguna pregunta más? que no sean comentarios comentario vamos a evitarlo y después si no fuera lo que sea por el tema del tiempo ¿alguien tiene alguna pregunta más? vale aplausos 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 aplausos